Bienvenidos a Enfoque de los Sábados. El Grupo RPP ha publicado un comunicado en el que se reitera nuestro compromiso con los valores democráticos y para eso invocamos a todos los ciudadanos y sobre todo a los responsables políticos a mantener la serenidad para que este proceso electoral llegue a su término de la manera más apaciguada posible y que se permita que se revisen los casos de actas y mesas que han sido cuestionados y que en la medida de lo posible esto se haga de una manera transparente es decir, con posibilidad que el público pueda seguir el debate las deliberaciones y las decisiones que los jurados especiales primeros y en segunda instancia el jurado nacional tome. Ese es nuestro compromiso en ese espíritu hemos invitado el día de hoy a los abogados de ambas partes que nos explicarán cómo ven el actual estado del escrutinio y de los cuestionamientos que han formulado respectivamente. Comenzamos con el abogado Julio César Castiglioni que es el abogado de Fuerza Popular. Muy buenos días, señor Castiglioni. Buenos días, ¿cómo está? Explique, por favor, a los oyentes y televidentes de RPP la diferencia entre las mesas observadas que no fueron el día electoral y los recursos de nulidad que fueron presentados posteriormente hasta el miércoles a las ocho de la noche. Una vez que nos haya hecho esta diferencia entraremos a ver por qué el plazo ha vencido el miércoles a las ocho de la noche. Las mesas observadas es una vez terminado el sufragio electoral en mesa estas se meten a la caja y se entregan al representante de la OPD o de la OMP. Va a la OMP o a la OPD y en consecuencia empieza el conteo. El conteo, no las personas de OMP sino el sistema las separa por errores numéricos, ilegibilidad, que no se ha firmado en la primera acta porque el acta tiene tres partes, que no se ha firmado en la segunda parte, que las firmas son incompletas, solamente hay dos, no son tres, etc. De estas serán 1.200 actas observadas, enviadas a los jurados electorales especiales y ayer en la noche ya estábamos en 207. Es decir, que los jurados electorales especiales, porque al no ser actas impugnadas, solamente hubo un acta impugnada, al no ser actas impugnadas, las resuelven en privado. ¿Por qué? Porque no ha habido de por medio un personero de alguna agrupación política que las haya impugnado. En consecuencia, son actas observadas por el sistema. Es decir, por los miembros de la mesa eventualmente o por funcionarios de OMP que se dan cuenta que hay algo que no cuadra. No, es el sistema de OMP las arroja. Dice, estas actas están incompletas, no tienen hora de inicio, hora de finalización, etc. ¿Pero qué pasa con las actas en las que el personero mismo presente haya, que hay irregularidades? ¿Lo ha constatado a lo largo del día o lo descubre al final? Solamente ha habido un acta impugnada. Solamente un acta impugnada por un personero. Un personero. Ya está resuelta. Ahora, estas actas van a los jurados electorales especiales, los jurados electorales especiales, y resuelven y emiten una resolución. Y esta resolución es notificada a las organizaciones políticas. Si el resultado, lo que ha resuelto el jurado electoral especial no me es favorable, yo puedo interponer el recurso de apelación al jurado nacional de elecciones con tres actas observadas por el sistema. Sí. La diferencia con la nulidad de las actas... Es lo que se ha pedido más tarde, no el día electoral, sino hasta el miércoles a las 8 de la noche. Así es. ¿Por qué? Porque en la ley orgánica de elecciones se establece que se puede pedir hasta tres días después del proceso electoral, el día miércoles, la nulidad de las actas o de la votación de esa mesa. Ojo, Fuerza Popular no está pidiendo la nulidad de todo el proceso. No, solamente de esas actas. De esas actas que son... 802. 800. Algunas pueden haber entrado después de las 8 de la noche. La hora 8 de la noche es una hora definida por la ley? Es una hora definida por un decreto supremo. De acuerdo. Entonces... Estaba previsto que fuera hasta el miércoles a las 8 de la noche. Pero el jurado nacional de elecciones no dijo nada y siguió recibiendo. Ya. Eso es también... Hay que tenerlo claro. O sea, hasta las 4 de la tarde funcionaba la mesa de partes normal. La mesa de partes mecánica, o sea, normal. Y a partir de las 8 entraba por la mesa de partes electrónica y, en consecuencia, algunas pueden haber entrado después de esa hora. Y es un tema que se discutirá en el momento que se resuelva esa acta. Supongamos que me la rechacen porque entró después de las 8 de la noche. Entonces, tendré derecho de impugnar ante el jurado nacional de elecciones. Pero... Esas decisiones de no aceptar esos recursos de nulidad han sido tomadas hasta ahora por los jurados especiales, es decir, en los distritos electorales y no ha llegado todavía al jurado nacional. Ahí hay una contradicción. Yo tengo un profundo respeto por el jurado nacional de elecciones porque yo litigo bastante el jurado nacional de elecciones y con secuencia con todos sus miembros. Pero recién ayer el presidente ha salido a decir que son las 8 de la noche. Cuidado, recién ayer ha salido. Y los jurados electorales especiales no están cuestionando la hora. Lo que nos han cuestionado es el pago de la tasa. ¿Y qué es lo que sucede? Que hay una disposición anterior, antes del COVID, de que había que acompañar la tasa. Ahora, post-COVID, se dice que pongamos solamente el número de la tasa porque la cantidad de actas no podía ingresar. Es mayor que lo que se ha previsto. después se ingresaba la tasa, pero solamente era suficiente componer el número de la tasa. Y eso sí nos han observado. ¿Va a ser impugnado todo esto se está impugnando como corresponde? Se trata entonces para los recursos de nulidad de 802 actas. Así es. ¿Tienen un promedio de 260 electores? ¿Promedio? Sí, un promedio porque en cada mesa votan 300 personas. Sí. Aproximadamente la votación es de 300 personas. De acuerdo. Entonces, estamos hablando sobre una totalidad de votos que se eleva ¿a cuánto? Es que en estos momentos estaríamos hablando de una totalidad de 200 mil votos porque ya no estamos hablando del medio millón que habló la señora Keiko Fujimori nuestra candidata que yo estoy colaborando desinteresadamente no estoy no soy un abogado asalariado yo tengo mi estudio y tengo conocido mis ingresos especializados propios y en consecuencia me pidieron mi apoyo y estoy apoyando de acuerdo pese a que hay mucha gente que se está acordando de mi madre cuando ella falleció hace más de 6 años no los tome en consideración por favor que esas costumbres ofensivas y maleducadas para no decir grotescas existen demasiado sobre todo en las redes sociales señor Castiglione así es entonces en este momento lo que tenemos ya para resolver tenemos 121 votos impugnados ¿quiénes impugnaron los votos? habían 400 impugnó el partido del señor Castillo yo he estado en la verificación cuando hemos visto en televisión que nos mostraban los votos y qué es lo que hacían al momento que le dieron al personero para que firme en la parte de atrás le hacía una raya y al momento de verificar los votos decía no está manchado el voto o sea ha habido una clara intención me consta he visto he estado presente en este en este cortejo de anular esos votos quedan 121 votos con error material 41 y de ahí ya no hay mayor actas este votos por contabilizar lo que queda por resolver son los recursos de nulidad son los recursos no las mesas observadas que ya han sido absueltas por los jurados especiales piensa usted que fuerza popular va a apelar decisiones sobre esas mesas que han sido tomadas en la primera instancia la justicia electoral mucho depende mire lo que nosotros no es que estamos impugnando por impugnar nosotros queremos que se respete la voluntad popular y hemos manifestado que respetamos a los organismos electorales en consecuencia donde creemos que nos asiste el derecho de interponer la impugnación correspondiente la vamos a impugnar y para eso existimos los abogados como existe la persona en el caso de fuerza popular y existe el vocero entonces vamos a impugnar aquellas resoluciones que resuelven actas para que el jurado nacional de elecciones y eso estamos pidiendo que sea en audiencia pública no sé si usted recordará la elección municipal de Lourdes Flores con Susana Villarán muy bien habían tres paneles el acta del jurado nacional de elecciones el acta de la OMP y el acta de la ODP o del jurado electoral especial ponían las tres actas y le decían al abogado dónde está su cuestionamiento un sistema muy rápido para resolver el jurado nacional de elecciones por consecuencia yo estuve en ese proceso y entonces es un sistema muy rápido y fue en público y el jurado nacional de elecciones debe seguir esa mecánica en este caso también creo que el señor Salas presidente de JNE se ha comprometido a que sea pública la deliberación y pública el voto de acuerdo me parece muy bien ahora bien regresemos a lo más importante entonces usted no le da mucha importancia porque no cree que sea relevante esas mesas que han sido observadas el día mismo que vienen ya siendo absueltas lo que es importante si es que lo he comprendido bien son los recursos de nulidad que Fuerza Popular ha interpuesto hasta el miércoles por la noche y que constituyen un bolsón electoral de 200.000 votos es decir bastante más que los 55.000 votos de ventaja que actualmente tiene Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori efectivamente por lo cual estamos hablando de una cantidad que puede alterar el curso de las elecciones pero no por el que queremos distorsionar la voluntad popular a alterar lo que se viene contando ahora no por lo que creemos que es nuestro derecho de impugnar aquello donde ha habido una mala intención de querer desvirtuar la voluntad popular de acuerdo ahora bien aclárenos por favor por qué es que el jurado de elecciones habría en un primer momento hecho saber que tomaron un acuerdo que creo que nunca se formalizó por escrito de prolongar el lapso para pedir recursos de nulidad hasta el viernes creo que lo hizo a pedido de fuerza popular entiendo que sí pero estaba en agenda pero el acuerdo nunca salió y lo que no salió no surtió efectos jurídicos IDLE hizo público esto y después IDLE también dijo que lo habían dejado sin efecto pero nunca oficialmente conocimos de ese acuerdo sería interesante conocerlo porque no se publicó y lo que no se publica no tiene valor jurídico y lo que tiene valor jurídico es que el presidente ha hecho saber que de acuerdo al artículo 367 de la ley orgánica de elecciones y algunas precisiones hechas por el tribunal constitucional solamente hasta el miércoles por la noche y me parece que la hora misma está fijada a las 8 es el plazo para recibir recursos de nulidad así es el presidente del jurado ha dicho que de acuerdo a una sentencia del tribunal constitucional lo que no está notificado no tiene valor la ley de procedimientos administrativos lo dice y el código procesal también lo dice no surte efecto la eficacia del acto administrativo el acto de gobierno o la resolución si no ha sido notificada eso quedó internamente en el jurado nacional de elecciones y entonces yo no sé por qué los amigos del señor Castillo se ponen nerviosos porque es un tema que nunca salió de acuerdo ahora bien háblenos sobre plazos por favor ahora sabemos que se trata de 200.000 votos que han sido objeto de recursos de nulidad en varios distritos electorales de nuestro país y por lo que ustedes velarán para que sean contados de una manera rigurosa y no haya dudas sobre quién se atribuye esos votos de manera que tengamos un presidente con legitimidad ese es el objetivo ¿no es cierto? así es de acuerdo ¿qué plazo prevé usted que pueda tomar absorber en primera instancia primero y luego en la segunda instancia del jurado nacional esos 200.000 votos distribuidos en mil mesas diferentes? yo creo que en dos semanas estarán resolviendo todo dos semanas estamos hablando hacia fin de junio los jurados electorales especiales están trabajando en forma eficiente recordemos que el sistema electoral está declarado en sesión permanente y en consecuencia por ejemplo si yo saliendo de acá me voy a informar la nulidad de cinco actas de Chile entonces claro que esto es vía internet de acá está yendo actas que han llegado de Chile que han sido objeto de recursos de nulidad en el caso de esas actas porque tiene que ahora lidiar pronto dentro de pocos minutos creo ¿cuál es el argumento por las cuales se ha pedido nulidad de esas actas? ahí hay problemas de firmas fundamentalmente son problemas de firmas y de horas de instalación de las mesas de sufragio pero entonces no se puede hablar de fraude en ese caso este horas si es una cuestión de horas de instalación y las firmas no sé cuál es el problema específico pero van los dos aparejados ya o sea pero las firmas difieren sustancialmente de las firmas del RENIEC ¿y qué puede explicar eso? ¿cuál es la hipótesis del abogado que usted es? lo que nosotros vamos a pedir en el informe en el jurado nacional de elecciones es el cortejo con la ficha del RENIEC de acuerdo ¿cómo reacciona usted ante las tomas de posición de las misiones de observación electoral? bueno ellos cumplen con su rol y en consecuencia yo no tengo que opinar sobre el particular porque ese ya es un tema de carácter político y eso le corresponderá al vocero emitir una opinión yo soy un abogado que está colaborando con el proceso y en consecuencia lo que estoy haciendo dando lo mejor de mí para que este proceso electoral sea lo más transparente posible ¿y el abogado que es usted y los mandatarios que usted tiene que son los dirigentes de la fuerza popular mantienen su confianza en las autoridades electorales? bueno la señora Keiko Fujimori y nuestra candidata el día del proceso electoral así lo manifestó el día de la conferencia así lo manifestó y en consecuencia mantienen la decisión de que aceptarán el fallo del jurado nacional cualquiera que él sea claro cualquiera que él sea aunque hay grandes indicios de que en las zonas alejadas les molesta cuando yo dije la serranía yo soy serrano y a los que hemos nacido en la sierra se nos dicen serranos o sea que no se nos va a decir costeños cuando se les molesta cuando digo que en la serranía es donde ha habido esta manipulación de los votos o sea no es de hoy día el 2006 le pasó al Luz de Flores cuando vinieron los votos de la serranía de la libertad y le digo palabras textuales de Jorge del Castillo decía faltan los votos de la serranía de la libertad vinieron los votos de la serranía de la libertad 200 300 votos para Alan García y Alan García pasó a la segunda vuelta con Yantumala y fue presidente de la república y Luz de Flores ya había salido en la avenida Javier Prado a festejar que había pasado a la segunda vuelta en la época del terrorismo porque yo he vivido durante toda mi vida en la ciudad de Guaraz en la época del terrorismo los profesores no todos le ponía a los hermanos campesinos una hoja y un martillo en su mano o un sello entonces el hermano campesino cuando iba a votar porque esa época era el unir con Horacio Ceballos Gámez miraba y marcaba eso o sea eso se ha hecho sí es una costumbre que se ha hecho siempre entonces que no se sientan ofendidos cuando yo digo en la serranía se han hecho estas cosas acepto eso pero no me diga limeño a mí por favor eso sí que no bueno ahora bien entonces nos ha hablado sobre plazos a propósito de plazos yo no quiero retenerlo más allá de sus deberes profesionales porque se tiene que litigar por cinco mesas venidas de Chile por favor mire bien el tiempo para que no me haga a mí responsable de que haya llegado tarde ahí en materia de plazos estamos rígidos pero en todo caso usted cree que a fines de mes podremos saber quién es el próximo presidente del Perú sí con toda seguridad bueno muchísimas gracias pero usted eventualmente se puede apelar naturalmente cuando hayan decisiones de los jurados especiales cuando el jurado nacional de elecciones compuesto por cuatro miembros se haya pronunciado eventualmente con el voto dirimente de su presidente ustedes no tienen más recursos que presentar ya no pero es que además los fallos del jurado nacional de elecciones son inapelables ir al poder judicial o a otros sitios es perder el tiempo perder el tiempo bueno tomamos nota de todas estas informaciones señor abogado por favor llegue usted puntual a su cita para llegar sobre estas mesas chilenas muchas gracias por su presencia en RPP y muy buenos días fue el abogado Julio César Castiglioni responsable de la defensa de fuerza popular ante el caso de los cuestionamientos a mesas y a votos en el Perú hacemos una pausa y regresamos